Mientras tanto, y esperemos ese momento, vamos a conocer hoy quién es el hombre que viajó 14 horas para conquistar el nuevo amor del corazón de Rocío Oliva. Este es El Enamorado. Está Kenchi, El Enamorado. ¿El Enamorado? Está Kenchi, mirá la cabeza roja. Lo vamos a descubrir. Es un actor. El Enamorado de Oliva es un actor. Argentino. Es un actor argentino. Es argentino. Argentino. Hace unos cuantos años vive en el exterior. Está viviendo hoy por hoy en Barcelona. Tiene su familia acá y aprovechando que cada año viene, decide venir a conquistar el corazón de Rocío Oliva. Tengo entendido que este señor coincidió en Dubái cerca de Navidad cuando hubo un partido de River y Rocío estuvo en Dubái. Este señor también no la pudo conocer. Ah, pero ella no es que ya tuvo algún contacto con él. Veremos. Este señor trabajó con Ricardo Ford. Es actor. Dicen algunos que fue uno de los gatos de Ricardo Ford. ¿Cuál es la que quieran? Sí, sí, sí. El hombre de 40 años y yapa que quiere conquistar el corazón de Rocío Oliva. Y tenemos prueba de ello porque después de descubrirlo y ver fotos de él. Y voy a dejar el análisis a mis compañeras de panel para que digan qué les parece este muchacho. Se llama Eduardo Espina. Ah, sí. Este es el señor que quiere conquistar el corazón de Rocío Geraldín Oliva. Tiene, pasó la barrera de los 40 años. Es actor, está haciendo hace unos cuantos años su vida en Europa. Terminó una relación afectiva hace unos años. Y hay dos capturas que estos también nos comprueban que él quiere conquistar a Rocío Oliva. Que en su cuenta de Instagram le pone un comentario a un video de Rocío en un partido que ella está jugando. No sé si tenés esa captura. Vamos a ponerla ahora en un momento. Y además este señor acaba de subir en su cuenta de Instagram una historia donde le manda un mensaje a Rocío. Fíjense, Eduardo Espina o Espina Edu, que es el Instagram de este muchacho que quiere conquistar a Rocío Oliva. Dice, esos colores que llevas son parte de mi enfermedad. Es una canción, es la letra de un tema musical. Esos colores que llevas son parte de mi enfermedad. Y después, muy osado y atrevido y va por todo, porque está totalmente decidido en su historia personal. Acaba de subir esto hace minutos nada más. Lo descubrimos hace minutos. Madrid, Dubái, no te encontré. Pregunto si podré en Buenos Aires. Ahora, aceptás Ro y la arroba a Rocío Geraldino Oliva. Este es el señor, así está hoy. Rubio. Neymar parece, mirá. ¿Cómo? Neymar parece. Les gusta o no, me parece, no sé si, mirá, acá lo tienen, mirá. Facha el pibe. Facha, sí. La otra foto, la otra foto me da muy gato de Ford. Acá tenemos más, mirá. Acá, acá por ahí era más gato de Ford. Ahí ya es sí, no, ahí no le entramos. Le dejó la espina cuando fue... No, no, la pregunta, no, acá me preguntan si está enamorado o si quiere ser famosa. Falá, quiere prensa, chicos, terminemos con todo esto, quiere prensa. Pero porque no podemos pensar que hay... Y ya estuvieron, estos dos ya estuvieron. Vos decís que Eduardo y Rocío ya se conocen. Ay, se encontraron en Dubái sin querer, dale. Pero, pará, ¿de dónde sacás esa data? No, en mi opinión. Ahora, yo... En la plaza. Yo tengo una teoría un poco más maquiavélica que todo esto. A ver. Para empezar, para mí, yo no creo que esto sea parte de un proyecto de Rocío. Busquen más fotos de él si hay que queremos conocerlo más. De Rocío. De Rocío, hayan estado, no hayan estado. Para mí esto no es un plan de Oliva. Y te voy a decir por qué. Porque ella es muy mental. Y esto solo la puede perjudicar en una negociación con Maradona. No, más vale que esto no es de Oliva. A mí me dijo Rocío, Oliva, que tiene un montón de propuestas de mensajes privados de Instagram. O hace que Maradona venga corriendo rendido a sus pies. No sé, podemos esperar. No quiere ella estar más con él. Puede tener un montón de plata y un montón de chongos. No, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven como chongo de Oliva a Eduardo? O sea, a Rocío. Conociéndola a Rocío, no la conocemos tanto. Se dijo que estuvo con Centurión, con uno, con otro. Ella desmintió todo. Pero yo digo... ¿Cómo le preguntaste por él a Oliva? Yo no, yo le dije... Mirá, acá lo tenemos con Ricardo Ford, a Eduardo Espina. Chicos, le conseguimos algo mejor a Oliva. Mirá, a Eduardo Espina con Adriana Salgueiro. Es muy lindo. Fue el protagonista de Mi Novia, Mi Novio y Yo. Un espectáculo que hizo Ricardo Ford en Carlos Paz. Y hoy, después de vivir varios años en Europa, en Barcelona concretamente, es modelo, actor, tenía un gimnasio. Es de buen comer. Es modelo, es actor. Por favor, chicos, por favor. Pero no lo veo con Rocío. Pero por qué? Lo veo más para el lado de Ricardo Ford que de Rocío. ¿Qué querés que te diga? Bueno, igual cuál sería el problema, pero estás prejugando. No, no estoy prejugando. Y estás prejugando porque estás diciendo que lo ves más para el lado. Lo veo, es mi opinión, lo veo. Lo veo ahí más Ricky Ford. Este señor se llama Eduardo Espina, está decidido a conquistar el corazón de Rocío Geraldino Oliva. Se lo puso en una captura en su cuenta de Instagram, que vamos a volver ahora. Y hay que ver, hay que esperar a ver qué dice Rocío. Pero ella le puso corazoncito. A ver, ¿pueden chequear el Insta de Rocío a ver si le puso me gusta o algo? Por favor, o lo que sea, no te conviene, Rocío. ¿Por qué? Porque la va a usar para prensa, porque ella está para otra cosa. Es viva, o está ella. No le conviene. Eso es un comentario de tía mayor. Es un comentario de tía mayor. Tres minutos atrás, María, acabo de decir. Bueno, estoy a dar un consejo como si fuera tu hermana mayor. A mí me gusta la tía Raquel. La tía Raquel. Y acá la tía Sarita Chudnovsky piensa igual que la tía Raquel. Espere, espere que esté buscando a comentar ese señor. El judaísmo de este programa te dice que no te conviene, Rocío. Le voy a mandar un mensaje a Rocío Oliva. ¿Quieren? Vamos a intentar con Rocío. Decirle que contarla, creemos que no es para ella. Maru, fíjate si la querés intentar llamar vos. Yo le voy a mandar un mensaje. Yo no encuentro. Rocío Oliva, estamos mostrando al hombre que quiere conquistarte, que dice, viajó 14 horas desde Barcelona, Europa, hasta Argentina, para conquistarte. Vamos a ver si podemos encontrar, miren, el enamorado de Rocío Oliva, Eduardo Espina, actor, Trabajó con Ricardo Ford. Es lindo. ¿Es lindo o feo? Es lindo. ¿Lindo o feo? Estoy siendo muy prejuiciosa igual, tal vez hablás si el tipo tiene una biblioteca más completa que el otro. Bueno, me da goma. Si vos querés conquistar a una chica, lo hacés público, le preguntás a Rocío, tengo chance con vos, no. Bueno, perdón, no tiene el WhatsApp, no tiene su teléfono, no sabe cómo llegar. No quiere WhatsApp, no va a decirlo. No, no está cargando. Pero pará. Chamullo es esto. Entiendo que no tendrá el WhatsApp. Un privado. Lío, me extrañé acá. No es difícil para nada conseguir el teléfono. Bueno, varios colegas lo han pedido a esta producción, así que tan fácil no debe ser. Lío, Lío, yo te quiero decir algo. ¿A vos te parece que no estuvieron? ¿A vos te parece que están mintiendo la cara? Pero por qué, yo digo una cosa. Lío, vos, un periodista reconocido, con tanta trayectoria, vamos. ¿Por qué vos, qué es lo que me estás preguntando, si estuvo con Rocío o con Ford? ¿Quién, él? Sí. Estuvo con los dos, tal vez. No, no podés prejuzgar, estás prejuzgando, además. Me parece, ¿qué va a ser? ¿Pero cómo vas a decir que estuvo con Rocío cuando todavía no se conoce? Un hombre que viaja 14 horas para ver a una mujer, es obvio que estuvieron, es obvio. Te lo firmo acá. ¿Cómo sabemos si se conocen o no se conocen? ¿Podemos ver la historia? ¿Él viajó a Dubái? Dile lo que él pone en su historia de Instagram, en su cuenta. A ver, me gustaría espiar el Instagram de Eduardo, porque lo que dice Eduardo es lo siguiente. Madrid, Dubái, no te encontré. Claro, porque hace unos meses Rocío fue a Madrid, estuvo en Europa. Dice, Madrid, Dubái, no te encontré. Pregunto si podré en Buenos Aires. Ahora, ¿aceptás, Ron? Haz un coma. Le clavó íntimo. ¿Y qué dice? ¿Tiene un like? ¿Tiene un comentario? No sé, quiero que nos fijemos. Es morena real en versión hombre. No, no seas mala. Fijate, a ver, vos que sos de redes. Es tremenda, Tamara. No, bueno, pero... Tamara es malísima. No, 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 no. Ay, ay, pará, 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 que están gritando todos. Te leo, Madrid, él estuvo en Madrid, ella también. Dubái. Él vive en Barcelona, estuvo en Madrid, porque evidentemente, por lo que pone acá, ambos estuvieron en Madrid, no se pudo dar. Ok, estuvo en Dubái. Ambos estuvieron en Dubái. Y no se pudo dar. Y no se pudo dar. Ahora él está en Argentina, quiere conquistar el corazón de ella. ¿Dónde está ella todos los días entrenando? Eduardo, tenés que ir a River. Claro no es tan difícil. Quieres ser el novio. Esperala en el museo de River. Acaban de llegar del INADI y preguntan por vos, Tamara. Quiere, escuchame, quiere decir que estuvieron y que ahora en realidad, ahora aceptás, Ro quiere decir, ahora aceptás ser mi novia, pero que ya han estado. Está Rocío Oliva en línea. A ver. O no, Rocío, contesta. Está Rocío Oliva en línea. Ah, en línea del WhatsApp de Lío, ¿no? Ah, qué pensamos que es en línea. Lío, si es en línea pensamos que es en la línea del programa. Claro. Está Rocío... Está en línea, pero todavía, ojo que Rocío Oliva tiene el tilde azul, o sea que cuando ve, lee o escucha, te figura. Está en línea Rocío Oliva, pero todavía no me oye el mensaje. Mientras está en línea y decide si nos responde. No encuentro el comentario. Es un goma este chico escribiendo eso en la historia. No, conozcamos al nuevo enamorado. Por favor, no te podés levantar una mina así, eso es buscar prensa, no es querer a la mujer. Pero démosle a la derecha. O sea, o ya pasó, o sea, o ya pasó algo, o no tiene que pasar nada nunca, digamos. Ahí son las dos opciones posibles. Bueno, calladito, chito la boca, señor. Lío, estoy buscando el comentario que me pediste, pero no lo encuentro más. ¿Lo habrá borrado? ¿El qué comentario? El comentario que él le hizo a ella en la foto. ¿Borró el comentario? No está más. A ver, ¿tenemos la capilla del comentario? Es lo que estoy buscando. 24 horas, Tamara. No está más. ¿Es la historia? No, no es la historia, es la publicación. ¿Figura qué hora puso la historia? Chicos, es anecdótico, ¿a qué hora lo puso? Él quiere conquistar el corazón de Rocío Geraldín Oliva. Una Rocío que está separada, que hoy me acaba de confirmar que por ahora no le inicia ningún juicio a Diego Armando Maradona, que Fernando Burlando no es el abogado y que además no reclama por ahora ningún número. Así que bueno, este es el hombre que hoy te contamos quiere conquistar el corazón de Rocío Geraldín Oliva. Rocío está en línea, todavía no escuchó. A ver, tengo un WhatsApp. A ver de quién es. Tensión. No me digas. Un portal de Miami que nos pregunta por el nuevo, por el nuevo Oliva. Estamos internacionales, chicos. En un ratito vamos a seguir con el tema y vamos a querer tener la palabra de Rocío. Y por ahí quién te dice que mañana podamos tener en un móvil, no sé, a Eduardo. Ahora después nos vamos a ocupar del tema.